... del ángel, arte moderno, aquí en la ciudad de Buenos, ahí se le ven las alas extendidas y el cuerpo. Continuando aquí a la derecha, en la parte baja, también se ve una cúpula roja y una torre pequeña, pertenece al Templo del Calvario, a donde hace unos momentos circulamos a un costado del templo. Mucho más a la derecha, amigos, este edificio de rayas verdes, aquí a la derecha, es el Hospital de San José, como punto de referencia, en la parte superior del edificio, ahí se ven las torres y las cúpulas de la Catedral Poblana, a donde hace unos momentos circulamos a un costado de ella. Como pueden ver, resaltan las Torres Santas de la Catedral Poblana, hasta su trabista panográfica hacia el sur de la ciudad de Puebla. Vamos a continuar con el recorrido.